una de las funciones más llamativas del nuevo motorola moto g50 5g es la capacidad que tiene de refrescar su panel a 90 hertz esto te va a ayudar a evitar efectos fantasmas ya que puedas disfrutar con mejor calidad tus películas vídeos videojuegos y muchas otras más si quieres saber todo lo que trae este motorola moto g50 entonces quédate hasta el final de este vídeo ok tan amigo y como lo viste en la intro hoy estamos hablando o llegó hasta aquí hasta tecnoclips el moto g50 ya viste el tema de los del refresco del panel a 90 hertz que es algo que está bastante o que están solicitando bastante los usuarios o los compradores de teléfonos móviles pero adicional a eso vamos a tener también una pantalla de 6.5 pulgadas hd plus tecnología ips si con este tema del refresco a 90 hertz y adicional a eso una resolución de 720 x 1600 píxeles las pulgadas por por los puntos de o los píxeles por pulgada cuadrada son de 270 así que bastante buena la resolución para este moto g50 de todas formas para mí es muy importante tu opinión por eso te pido que todo lo que pienses o quieras opinar sobre este moto g50 no lo dejes aquí en la barra de comentarios tratamos de responderlo rápidamente algo que también es bastante interesante es el peso es un dispositivo de 206 gramos y esto quiere decir que si por ejemplo vas a hacerse vas a hacer una maratón de series con el teléfono o si vienes viajando y te quieres ver una película pues va a ser bastante liviano como para que la puedas ver sin que tengas tanto o se canse tanto tu mano otro tema importante es que por diseño la huella está al lado es la huella lateral digamos que hoy en día es la tendencia de mercado ya no viene atrás como se estaba utilizando sino que ya está en el mismo botón de bloqueo y lo vas a poder utilizar como botón o como desbloqueo o las dos a la vez en cuanto a sus materiales de fabricación bueno no se especifica muy bien pero por lo que se alcanza a ver y según algunos portales especializados en este tipo es un lobo letano propio por pileno bastante refinado muy bien terminado me encanta el brillo que genera le da un toque supremamente premio y lo vas a poder encontrar gris meteorito si o gris y negro en el mercado algo que también es bastante importante de mencionar es que ya es resistente a salpicaduras de agua es decir si estás parado frente a una piscina y vas a tomar una foto y te comienzan a lanzar agua no te preocupes con este dispositivo xvip x y su ip 52 no vas a tener problema alguno lo que no puedes hacer y ojo con esto no lo puedes sumergir no te puedes meter debajo de la piscina a tomar fotografías porque éste no soporta la inmersión ahora hablemos del procesamiento de este motorola moto g 50 5g vamos a hablar que su procesador es un mediate dimensity de 700 5g como su nombre lo dice y suena como a redundante es un dispositivo que ya te puede soportar redes 5g que ya de hoy por hoy se está tomando hoy está tomando mucha fuerza sobre todo en latinoamérica como tal es un procesador de 7 nanómetros es bastante pequeño para el renglón de mercado en el que está y viene con dos núcleos a 2.2 giga hertz estos serían los núcleos más potentes y los otros seis núcleos van a correr a 2 giga hertz y estos son los que te van a hacer como el mantenimiento de las tareas y estas dobles velocidades te van a ayudar a ahorrar batería enorme también viene equipado con una muy buena tarjeta gráfica mal y g 57 que soporta muchísimo juegos y a propósito si quieres ver todos los juegos que corren en este dispositivo y cómo se comporta recuerda que estamos haciendo también reviews de test de juegos suscríbete al canal dale like y es activa las notificaciones para que cuando suba este review de juegos tú seas uno de los primeros en verlos también estamos creando una lista que se llama todo lo que debería saber de motorola moto g50 y ahí vas a ver toda la información al respecto de este dispositivo tiene una de las tecnologías de ram más rápidas de la actualidad la lp de r 4x y cuenta con 4 gigas de ram adicional tiene un almacenamiento bastante bueno que te va a permitir tener todas tus fotos y vídeos en el teléfono 128 gigas pero si quieres expandir aún más lo podrías hacer con una tarjeta de memoria micro sd de 256 gigas y ojo con esto siempre lo recomiendo si vas a expandir la memoria con micro sd asegúrate y es muy importante que te asegures que la tarjeta micro sd sea mínimo clase 10 para que esto no le genere cuello de botellas al dispositivo no se caliente y todo este tipo de cosas que suele suceder cuando la memoria esta es de una velocidad más baja ok bueno tengo amigos y antes de seguir en este momento te va a salir en pantalla el precio de referencia en chile donde estoy grabando de motorola moto g55 g también te voy a dejar precios de referencia para el resto de los países de latinoamérica algunos no todos pero recuerda que son precios de referencia esto puede variar según el país según el comercio o inclusive según la tienda misma viene con android 11 y también vienen con este sigue con la idea de motorola de mantener como una interfaz de usuario muy liviana que no interfiera mucho inclusive se podría decir que es como un dispositivo android sin interfaz si que te va a ayudar a mantener el dispositivo más rápido con más memoria y que no pese tanto en el momento de la instalación hacia las cámaras traseras de este motorola moto g50 vamos a encontrar que la cámara principal es una cámara de 48 megapíxeles una cámara con una apertura focal muy buena bastante detallada de f 1.7 y ésta te va a ayudar a hacer fotografías en de noche y de poca luz con muy buena absorción con muy buenos detalles recuerda también que estamos subiendo un test de fotografía de cómo usar las cámaras de moto g50 así que activa las notificaciones suscríbete dale like para que cada vez que yo suba este tipo de vídeos te llegue la notificación ok la segunda cámara es de 2 megapíxeles es una cámara macro que te va a ayudar a tomar fotografías a objetos muy pequeños como flores como insectos vale y la tercera cámara es una cámara de 2 megapíxeles de profundidad está la que te ayuda cuando enfocas a una persona la persona queda totalmente clara y el fondo queda borroso para eso me sirve esta cámara cuando ya giramos la cámara y vemos la cámara selfie es una cámara selfie de 13 megapíxeles bastante aceptable para el renglón de mercado en el que se encuentra motorola moto g50 5g bueno y si hablamos del vídeo que pueden grabar estas cámaras puede grabar hasta full hd a 60 fotogramas por la cámara trasera y en la cámara frontal hasta 30 fotogramas por seguro algo que me llamó poderosamente la atención cuando estuve revisando esta información de motorola moto g50 5g es que motorola habla de que este dispositivo tiene la capacidad de llegar a dos días de uso ya que trae una batería de 5 mil miliamperios es bastante grande realmente y el teléfono no es tan grueso no es tan pesado el soporte no es tan ancho como como pasa con otras marcas cuando traen estas baterías tan grandes y adicional a eso trae batería cargador de 20 watts carga rápida este turbo power como motorola le ha llamado y dentro de caja viene el cable y el cargador para este tipo de carga si comienzas a preguntarme core conectividad o si te estás preguntando por conectividad claro que si 5g como ya te lo venía diciendo para telefonía y soportar redes nsa y redes s a qué significa esto cuando las redes son 4g y se optimizan para 5g éstas se conocen como n s a pero cuando la red se crea desde 0 como 5g esta es una red s a para cualquiera de los dos tipos de red este motorola moto g 50 5g ya está listo bueno y otras conectividades que también buscan en estos dispositivos ya es por ejemplo conectividad nfc ya motorola moto g 50 lo trae sin ningún problema wifi dual band para que se pueda conectar a mi red wifi de casa 2.4 o 5 también ya lo trae bluetooth 5.0 que me va a ayudar a conectarme con todos mis accesorios sean audífonos sea reloj acelerómetro giroscopio por si juegas juegos valga la redundancia como pokemon go y ese otro tipo de juegos ya lo tiene totalmente tengo amigos tengo amigas de esta forma estamos llegando a la final de la revisión del review como le quieras llamar de motorola moto g 50 te hago un resumen bastante rápido pantalla con 90 hertz de 6.5 pulgadas hd plus en resolución también vamos a hablar de una batería de 5000 miliamperios 20 watts de carga de batería cámara principal de 48 megapíxeles con excelente apertura focal procesador 5g que soporta cualquier red sea nsa o esa bueno tengo amigos si te gustó este vídeo no olvides darle like suscríbete activa las campanitas y nos vemos en un próximo vídeo chao chao